hola qué tal a todos bienvenidos una vez más a su canal cultivo en casa una forma de cultivar mi nombre es Evelio y hoy en esta tarde les quiero enseñar cómo piscar el maíz o cosechar maíz aquí ando en lo que es en un cultivo de maíz en una milpa y aquí he traído lo que es un costal donde voy a empezar a piscar el maíz que ya está completamente seco como puede ver cuál es la señal que nuestro maíz ya está completamente para cosechar lo cual ya la planta se ha secado completamente ha cambiado de color y aquí están lo que son las mazorcas de maíz completamente secas lo cual pues hoy en esta tarde les voy a enseñar cómo nosotros vamos a piscar el maíz y aquí le estoy quitando lo que es el goloche completamente ya está en seco y aquí voy a ir haciendo la recolección del maíz que está completamente seco este maíz que tenemos aquí nosotros lo podemos utilizar ya para volver a sembrar o sea para semillas pues aquí ando aquí en el rancho en esta tarde a las personas que me están viendo le envío un cordial saludo porque muchas personas le han apoyado lo que es mi canal y hoy en esta tarde pues he venido aquí para mostrarles a ustedes cómo cosecho el maíz aquí en el rancho así que aquí ando y pues así que si a ustedes les gusta la agricultura los invito a que realicen su cultivo ya sea de maíz o de cualquier otra hortaliza pues en esta tarde yo aquí ando puede ver que toda esta parte que está aquí es de cultivo de maíz cuando nosotros sembramos nuestro maíz pues igual requiere lo que es el cuidado las semillas o grano de maíz a partir de ocho días una vez que se siembran pues germinan este maíz que estoy cosechando pues ya este nosotros lo podemos almacenar pero hoy he quitado lo que es el goloche de nuestro maíz porque lo vamos a utilizar pero ustedes lo pueden almacenar con este goloche lo cual pueden proteger a su maíz también por más tiempo pues en esta tarde pues así se cultiva el maíz aquí en el rancho pues tengo un poco más de chacón como puede ver todo lo que es el joloche igual va quedando aquí en la tierra y la tierra pues con esta caña igual cuando se corta sirve como bono para la tierra vean que bonito maíz este cosechando hoy así que ustedes animen se realiza en su cultivo en lo que es sus hogares o pueden sembrar cualquier hortaliza vean que bonito es recoger el bruto del trabajo de uno cuando a uno le gusta lo que es la agricultura pues se siente uno totalmente satisfecho al empezar a recolectar lo que es la cosecha bueno pues aquí pues voy a seguir más adelante lo que es la recolecta del maíz pues de aquí voy a empezar igual por acá y pues de esta manera ya está completamente seco como le habíamos dicho lo cual pues el maíz tiene diferente utilidad o uso pues así se pica lo que es el maíz acá en el rancho y pues a todas las personas que me están viendo le envío un cordial saludo cuídense mucho hasta un próximo video no olviden suscribirse al canal Cultivo en Casa activar la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un video sean ustedes los primeros en enterarse cuídense mucho hasta luego hasta luego ¡Suscríbete al canal!